A orillas de tu vientre Yo encontré una dulzura infinita Y un clavel que sabía jazmín y a miel Un delirio de almíbar, de hiel Un abismo de ensueños, de paz Un enjambre de insectos, un vicio de arraba Que me hizo enloquecer Con mi barco velero yo me iré Donde nace el olvido, donde crece el ayer Y a orillas de tu vientre Viajaré con mi barco pirata De papel y el mundo por Monterá Tú y yo nueve poemas sin cielo Y una canción de amor Tu dulzura y mi pasión Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tú y yo nueve poemas sin cielo Y una canción de amor Tu dulzura y mi pasión Una dulzura infinita Una cara sin pasado Sensualidad inocente Mortalmente abrazados 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 Gracias.